Te quiero sin que me quieras Una sola vida traigo, ay guauita, y que por ti lo he de perder Cobar que cierra tu corazón Una sola vida traigo, ay guauita, y que por ti lo he de perder Cobar que cierra tu corazón ¡Fuerza, amiguita! ¡Fuerza, amiguita! Y por esos ojos me muero Cobar que cierra tu corazón Unos ojos estoy viendo, ay guauita Y por esos ojos me muero